Bienvenidos una vez más a las clases de inglés de ITAM Construye. En la sesión de hoy veremos las cuatro estaciones del año, The Four Seasons. Como en las otras unidades, yo seguiré guiando la pronunciación y explicando el significado de las palabras. Este tema, veremos cosas relativas a cada una de las estaciones que se realizan en ellas, actividades, objetos cotidianos de esa época, como los abrigos para el frío, o cosas para el verano, etcétera, etcétera. Entonces espero que lo disfruten mucho y vamos allá. Las cuatro estaciones del año en inglés serían Spring, Primavera, Summer, Verano, Autumn, Otoño y Winter, Invierno. Veamos ahora el vocabulario relacionado con la primavera, Spring. Empecemos con Planting Seeds, que significa sembrar semillas. Watering Seeds es regar las semillas y Plantsprouting es el brote de la plantita. Sigamos. Seedling es planta de semillero, o sea, la plantita que acaba de nacer chiquita. Blooming Tree es un árbol floreciente y Flower Bud es el botón floral, es decir, la flor que va a nacer. Seguimos con Cherry Blossom, que es la flor de cerezo, un árbol muy típico de Japón. Snowdrops es campanillas y Tulip, tulipanes. Seguimos con April Shower, que es un término para referirse a una de las lluvias más importantes que tiene lugar en abril. Sunshine es el brillo del sol y Bird's Return, significa el regreso de las aves de los periodos de migración a países más cálidos. Nuestra siguiente palabra es Nest Nido. Hatchink Cheeks es eclosión, no explosión, como ahí está mal escrito. Y Duckling es patito. Bee es abeja. Butterfly, mariposa. Y Ladybug, catarina. Duffodil es un narciso. Rainbow, arcoiris. Picnic es picnic, porque en realidad la palabra que usamos en español para picnic viene del inglés. Seguimos con Lamp, cordero. Bonnie, conejito. Y Kite, cometa. Watering Can es regadera. Melt, derretir. Y Grass, pasto. Pasemos ahora a nuestra siguiente estación. Summer, verano. Beach, playa. Sea, mar. Sand, arena. Aquí cabe aclarar que mar es muy diferente de océano. En este caso océano sería Ocean. Bien, continuemos. Beach Toys, juguetes de playa. Sand, castle, castillo de arena. Y Waves, olas. Swimsuit, traje de baño. Beach Chair es silla de playa. Y Beach Umbrella, sombrilla para playa. Continuemos. Seashore, costa. Ice Cream, helado. Juice, jugo. Windsurfing, surf a vela. Big Wave Surfing, surfeando la gran ola. Y Water Mattress, colchón de agua. Lifeguard, salvavidas. Sunglasses, lentes de sol. Y Sunny, soleado. Vamos ahora a nuestra siguiente estación del año. Autumn o Fall, que es otoño. Se puede decir tanto autumn como fall. Ambos son sinónimos de la palabra otoño en inglés. Dry Leaf, hoja seca. Autumn Tree, árbol de otoño. Grain Ears, espigas. Pumpkin, calabaza. Acorn, bellota. Hay, heno. Rain, lluvia. Ombrella, sombrilla. Migrating Birds, aves migratorias. Que como ya habíamos explicado, van ante la llegada del invierno en busca de climas más cálidos. Continuamos con Harvesting, cosechando. Grape Vine, uva del vino. Y Harvest, cosecha. Vine, vino. Apples, manzanas. Corn, maíz. Mushroom, champiñón o seta. Jam, mermelada. Chestnut, castaña. Continuemos pues con nuestra última estación del año. Winter, invierno. Aunque también esta es nuestra primera estación del año. Comencemos con Frozen, congelado. Animals, hibernate. Hibernación animal. Sleep on ice, resbalar en el hielo. Beanie hat, gorro. Coat, abrigo. Sweater, suéter. Se pronuncia prácticamente igual porque la palabra suéter en español viene de la palabra suéter en inglés. Bird tree, es un árbol deshojado. Fireplace, chimenea. Shovel, snow, pala de nieve. Snow, nieve. Icicles, carámbanos. Snowflakes, copos de nieve. Snowballs, bolas de nieve. Snowman, muñeco de nieve. Gloves, guantes. Jacket, chaqueta. Scarf, bufanda. Boots, botas. Ice, hielo. Snowboard, es una tabla de nieve. Y snowboarding no tiene significado como tal en español, así que lo pronunciaríamos igual, snowboarding, pero hace referencia a los que surfean sobre la nieve. Skying, es esquiar. Esquiar, sledding, es deslizarse en trineo. Y skating, patinar. Esquís, es esquís, es, esquís. Sled, trineo. Y ice skate, patines de hielo. Este sería todo nuestro vocabulario relativo a las estaciones del año. Espero que el material repasado sea de ayuda y les haya gustado. Nos vemos en la siguiente sesión y síganse cuidando mucho. Les mando un afectuoso y cordial saludo de parte de todo el equipo de Itam Construye. Hasta la próxima.